Quizás fue por ese blanco impoluto que tanto hace brillar a Kate Middleton, capaz por la cercanía de su aniversario de bodas, o puede ser porque se trataba del mismo escenario en el que le dio el si quiero al príncipe Guillermo. Lo cierto es que al ver a la duquesa de Cambridge llegar a la abadía de Westminster para el servicio religioso del día ANSAC, ha sido imposible no rememorar aquel mágico 29 de abril de 2011. Las coincidencias continúan pues evaluando la etiqueta de su look, comprobamos que al igual que su vestido de novia, el abrigo está firmado por la casa de Alexander McQueen y que además es claramente uno de sus favoritos. ¿Cómo nos atrevemos a hacer tan usada declaración? Pues porque así lo confirman las pruebas. Por un lado lo ha usado en varias e importantes ocasiones, como lo fue el bautizo de su hija a la princesa Carlota. Eso quiere decir que el diseño que marca su silueta y que cuenta con unas destacadas solapas ha estado en su armario desde 2015. A pesar de que en ese closet se han incluido muchos nuevos looks desde entonces, Kate ha recurrido a este mismo abrigo en 2016 y nuevamente en 2017 cuando viajó a Bélgica. Como si fuera poco, la duquesa tiene el modelo en otros dos colores. Uno en amarillo muy claro que escogió para asistir a la boda del príncipe Harry y Meghan Markle y otro en este delicado tono pastel con el que celebró el centenario de la Royal Air Force, conocida como RAF. Así queda claro que ama este diseño de Alexander McQueen y que su versión favorita es en blanco, la que escogió para el día ANSAC de 2022. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?